Hola a todos bienvenidos al tercer capítulo de estos tutoriales sobre WorldEdit en los cuales vamos a intentar aprender un poco más sobre cómo funciona esta maravillosa herramienta para el diseño y la construcción. Después de los capítulos que ya llevamos hechos y en los que hemos aprendido a seleccionar y a rellenar hoy vamos a trabajar otro tipo de comandos que nos van a ayudar en el día a día de la construcción. Hoy vamos a aprender cómo copiar trozos que nos interese copiar o muebles completos o casas enteras podemos copiar lo que queramos, cómo pegarlas en otro sitio, vamos a aprender a cómo apilar esos objetos, cómo apilarlos en distintas direcciones, cómo moverlos simplemente en una dirección u otra porque no nos gusta dónde están, vamos a aprender cómo arreglar problemas que tengamos con las selecciones, vamos a aprender también a rotar todo lo que necesitemos e incluso a hacerle el espejo. Así pues vamos a empezar el tutorial de hoy. Para haceros una demostración sobre cómo utilizar el comando copiar he construido una pequeña estantería aquí detrás mío. Lo primero que vamos a tener que hacer es seleccionarla, así que nos ponemos nuestra herramienta de selección en la mano y vamos a por ello. Marcamos primer punto de la selección, marcamos segundo punto de la selección, lo que sería el cuerpo de la estantería ya lo tendríamos seleccionado, me faltaría añadir la selección un poquito más hasta coger este bloque y este bloque de aquí, lo podría hacer con el post 2 poniéndolo a mano o lo que podemos hacer como hemos aprendido simplemente es ponernos en esta dirección y decirle que queremos expandir nuestra selección en dos bloques y ya tendríamos toda la estantería copiada. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca utilizar el comando copy. Con esto lo que haremos será copiar la estantería tal y como está aquí. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que la copia siempre se hace desde el bloque en el que os encontráis, es decir, este bloque en el que estoy yo es el bloque de referencia. Vamos a marcarlo para tenerlo claro. Ya tenemos marcado nuestro bloque de referencia y lo que vamos a hacer va a ser pegar con el comando de walledit este armario en otra ubicación. En este caso, como sabemos que este es nuestro bloque de referencia, nos vamos a desplazar en esta dirección unos cuantos bloques y poniéndonos sobre este bloque de aquí, para pegar no hace falta que modifique el bloque, es para que veáis la referencia. Vamos a poner el comando pegarpaste y ahí tenéis como nos ha pegado la estantería. Si no nos gusta lo que hemos hecho, tenemos un comando muy importante en walledit que es el deshacer, el típico control z de windows de toda la vida y en este caso lo ponemos poniendo undo. Ahí lo tenemos, eh, parolillo, para mí. Si en vez de ponernos en este bloque nos hayamos puesto en este bloque de aquí, en el momento de pegar nos hubiera puesto el portapapeles tal que así, con un espacio de separación. ¿Por qué os enseño esto? Pues por un motivo muy sencillo, que es que ahora que sabemos copiar vamos a aprender a apilar. Podemos apilar desde un bloque hasta una gran cantidad de selecciones. ¿En qué consiste el apilamiento? Vamos a deshacer esto de aquí. Vamos a volver a recoger este farolillo. Imaginemos que queremos que esta estantería sea triple. Lo que vamos a hacer es decirle que queremos que nos la estaquee, que nos la apile. Estamos hablando que queremos que nos apile tres estanterías detrás de la que ya tenemos. Así que aquí tenemos nuestras tres estanterías añadidas a la original. Esta es una forma muy rápida de poder conseguir cosas muy locas, como puede ser, por ejemplo, añádeme, no tres, sino 100 estanterías en aquella dirección de allí. Podemos escribir la dirección siempre hacia la que nosotros queremos que haga el stack. Le podemos decir hacia delante, hacia atrás, hacia el este, hacia la izquierda, hacia mí. Puedes hacerlo, pero siempre lo más práctico es ponerte en la dirección en la que quieres que se estaquee y no hace falta que le digas nada. Ahí tenéis. Y en estanterías, estaqueadas, apiladas, una al lado de la otra. No me diréis que no mola. Vamos a deshacerlo. No nos hacen falta tantas estanterías y vamos a ver cómo realmente podemos deshacer dos veces y volvernos a quedar con lo que teníamos. Podemos estaquear hacia arriba. Exactamente igual. Vamos a colocar de nuevo el stack. Le vamos a decir que queremos cuatro y en vez de mirar para que veáis cómo se hace, le vamos a poner que queremos cuatro hacia arriba. Cuatro app. Y ahí tenéis las estanterías apiladas hacia arriba. El comando stack es muy práctico en la construcción porque a veces simplemente construyes una forma en el suelo de cómo quieres que sea una construcción. Y una vez lo tienes construido, le dices esto va a ser la pared de mi construcción. Levántamela seis bloques más hacia arriba. Y aquí tendríamos nuestra pared preparada. Si en vez de pared estuviésemos hablando de trozos de muralla, podríais estaquear trozos de muralla uno al lado del otro con muchísima más facilidad. Vamos a deshacer todo este entuerto. Vamos a quedarnos con nuestra estantería y vamos a avanzar en la explicación de los comandos de hoy. Vale, vamos a ver qué pasa si copiamos un objeto y una vez lo pegamos necesitamos moverlo. Vamos a colocarnos sobre nuestro punto de muestra. Repetimos el comando copy. Nos venimos a nuestro segundo punto de muestra anterior. Repetimos el comando paste y ya lo tendríamos pegado. Y ahora, esta estantería de aquí necesitamos que se desplace varios bloques en aquella dirección. El comando que necesitamos para hacer esto es el comando move, el comando mover. Se trata simplemente de ponernos mirando hacia la dirección donde queremos que se mueva. Le ponemos el comando move y el número de bloques que queremos moverlo. En este caso, 5. Como veréis, ya se ha movido nuestro objeto. Aquí se nos presenta una dificultad con WorldEdit que es bastante típica, que es que la selección no se mueve. Se mueven los bloques que tenemos dentro, pero seguimos teniendo esa selección de ahí. Hoy vamos a aprender cómo hacer que esa selección se vaya junto con el mueble. Se hace con otro comando de WorldEdit que es el comando shift. Igual que hemos movido el mueble, ahora le podemos decir que queremos mover la selección 5 bloques a 100. De esta forma podemos ahora seguir haciendo operaciones con este objeto. ¿Qué más nos podría hacer falta cuando estamos moviendo objetos? Pues girarlos. Lo tenemos en orientación, queremos que esté en otra orientación. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente hacemos la selección tal y como la tenemos, le damos a copiar. Y una vez lo hemos copiado, lo que vamos a hacer va a ser ubicarnos por aquí, por ejemplo. Vamos a utilizar el comando rotar. Se escribe rotate y le vamos a pedir que nos lo gire 90 grados para que se ponga mirando en otra dirección. Una vez lo hemos rotado, lo único que tenemos que hacer es pegarlo. Aquí lo tenemos. Lo volvemos a hacer. Deshacemos esto, lo hemos copiado de allí y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo. Ahí tenéis el mueble una vez copiado y pegado. Ahora, si no nos va bien dónde está y lo quisiéramos mover, lo seleccionamos. Vamos a extender la selección. Vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Y ahora lo que queremos es que esta parte de aquí se quede más cerca de aquí. De hecho, queremos que este bloque se venga más pegado hacia adelante. ¿Qué hacemos? Moverlo en aquella dirección. Un bloque. Y aquí ya lo tendríamos a esta pequeña distancia. Si quisiéramos pegarlo aquí, estos objetos de aquí nos chocarían. ¿Qué podríamos hacer? Los quitamos. Y vamos a mover esto en aquella dirección. Como ahora nos vamos a poner a mover en diagonal, los movimientos no tienen por qué ser siempre en el plano horizontal, en el plano vertical, en el este o este, sino que pueden ser también en diagonal. Lo que hacemos es hacer el mismo move 1, pero poniéndonos viendo en diagonal. Ahí lo tendríamos ya desplazado. Para acabar, vamos a ver cómo vamos a poder hacer una copia en espejo de uno de nuestros elementos. ¿Qué quiere decir en espejo? Si os dais cuenta, esta estantería no es igual de los dos lados. Por este lado tiene tres estanterías de libros y por este lado tiene cinco. Si yo este lo roto y lo pego aquí al lado, me van a quedar aquí tres y aquí cinco. Con lo cual no me va a quedar simétrico. Y entonces tendríamos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo el conjunto mobiliario. Y quien dice mobiliario, podemos estar hablando de una construcción, de una casa, que queremos hacer otra casa al lado, pero en espejo. Y una vez la tenemos, nos vamos a colocar en este bloque que va a ser nuestro bloque de referencia y vamos a poner el comando copiar. Copy. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer va a ser mirar en qué dirección queremos que se haga el espejo y vamos a poner el comando flip. Ahí lo tenemos. Y ahora, como este era nuestro bloque de referencia y le hemos hecho un espejo, nos ponemos en este bloque de aquí y lo que vamos a hacer va a ser pegarlo. Automáticamente ya tendremos hecha nuestra habitación totalmente simétrica con nuestra composición en espejo. Si ahora esto lo quisiéramos llevar en aquella dirección, podemos seleccionar de aquí a aquí. Y nos colocamos en un bloque que para nosotros pueda ser bueno de referencia, que es este de aquí. Hacemos el comando copiar. Hacemos el comando espejo en la dirección en la que estamos mirando. Tendríamos hecha ya la forma en espejo, nos desplazaríamos al bloque donde queremos que se pegue y aquí pegaríamos nuestra selección. Y ya tendríamos nuestra habitación totalmente simétrica y hecha en un momentito de nada. Quitamos la selección para que lo veáis bien. Y aquí tenéis el resultado en un momentito como hemos decorado todo el contorno de la habitación. Para acabar por hoy es importante que sepáis que la rotación de objetos en el portapapeles del WorldEdit no solo se hace en el eje de la I, que es el eje plano. Nosotros hemos visto cómo giramos en esta dirección o en esta dirección, pero en un momento determinado nos puede interesar girar hacia arriba. Creo que esto, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Vamos a hacer un cilindro de piedra, de tres de radio y uno de alto. Aquí lo tenemos y vamos a seleccionarlo. Marcamos centro, lateral y lateral. No sé si veis por aquí ya el círculo que ya está marcado. Nos vamos a poner en este bloque de aquí, por ejemplo, como bloque de referencia. Y le vamos a decir que queremos que nos copie la selección. Ahora tenemos el cilindro en el portapapeles. De hecho, nosotros podríamos retirarnos, decirlo que nos lo pegue y nos lo pegaría exactamente igual. ¿Qué pasa si lo que nosotros queremos es rotarlo hacia arriba? No rotarlo en aquella dirección, porque si nosotros ahora aquí le hiciésemos una rotación tal y como hemos hecho antes, entonces, rotate 90 y le diéramos a pegar, nos lo pegaría después de haberlo rotado 90 grados hacia la derecha. Pero esto no es lo que queremos. Vamos a deshacer este pegado y lo que vamos a hacer va a ser ese portapapeles, decirle que queremos que nos lo rote, indicándole que el eje Y, que es el plano, queremos que sea 0. El otro eje, que es el vertical, lo queremos a 90 y el Z lo queremos a 0. Una vez hemos rotado nuestro portapapeles, sin otros otros, ahora le damos a pegar. Nos va a pegar, como podéis ver, nuestra figura en esta dirección. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, ya sabéis, os espero en los comentarios. Muchísimas gracias y no os olvidéis de dejarle un like al vídeo. Y si todavía no lo estáis, por favor, suscribíos al canal. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias!